Gracias amor por brindarme tanto y darme todo de ti Han quedado huellas que solo me hacen sufrir Y siento en las noches el llanto que brota por ti Es duro amor, tanta piedad Se destruye un sueño que había junto a ti Y siento que ahora me hace falta y es de ti Pasan los días, los meses y sigo sin ti Te extraño amor Pero si supieras que todo esto es por ti Y si supieras que mi canto es por ti Todo es por ti mi amor, todo es por ti amor Es por ti Y si supieras que todo esto es por ti Si supieras que mi canto es por ti Todo es por ti, todo es por ti Mi amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Mi rayo de luz Llego al final Hoy siento que tú me dejas sin rumbo lucero Dime dónde estás Pero si supieras que todo esto es por ti Si supieras que mi canto es por ti Todo es por ti mi amor, todo es por ti amor Es por ti Lloro y sufro por ti mi amor Te di mi amor Te lo di sin medida para que estuvieras aquí Y veo que de pronto tú te alejaste de mí Y siento que en un segundo pueda morir Tú serás mi amor Pero si supieras que todo esto es por ti Y si supieras que mi canto es por ti Todo es por ti mi amor Todo es por ti amor Es por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Mi rayo de luz Llego al final Hoy siento que tú me dejas sin rumbo lucero Dime dónde estás Pero si supieras que todo esto es por ti Y si supieras que mi canto es por ti Todo es por ti mi amor Todo es por ti amor Es por ti Si supieras que todo esto es por ti Si supieras que mi canto es por ti Todo es por ti Todo es por ti Mi amor Todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti Gracias.